Dracarys The dragon whispers her name in the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores como para TeamSkid entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo. Bienvenido gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Pues bien gente hoy vamos a comparar mapas igual de grandes que los Aisland porque ya hay muchos que están sufriendo diciendo que Fjordur dicen que puede salir hasta peor que los Aisland y no es así, pasa que los Aisland está muy mal hecho, porque los Aisland es un mapa que se hizo a prisas ya que Wilkart estaba apretando a quien hizo los Aisland vale, los de los Aisland son rusos y pues los de Wilkart pues estuvieron ahí apretándolos para que hicieran el mapa de prisas porque cuando se anunció los Aisland tenía un 35% en cambio, Fjordur está muy avanzado vale, estaba mucho más avanzado que este mapa en esos momentos así que Fjordur va a salir más o menos mejor que este vale, porque Fjordur es igual de grande más o menos que Valguero vale, Valguero es un mapa que tampoco es tan grande pero será como Fjordur, lo único que Fjordur tiene tiene tres mundos paralelos e incluso el bioma del espacio puede tener quien sabe, veremos a veces al final lo ponen o no porque ese bioma está en Fjordur porque lo he leído en la wikipedia más que nada, pero los Aisland está muy mal utilizado, sabemos cómo van los Aisland ahora mismo, si queremos vamos comprobando cada mapa que es igual de grande que los Aisland que son Extinction, este mapa es igual de grande que los Aisland más o menos, luego está Ragnarok vale, que Ragnarok también es muy grande y Crystallize, que estos mapas van perfectos y están en consola vale, si fuese igual que los Aisland pues no valdría la pena jugarlos porque valdría más la pena jugar hasta Extinction más que nada vale, Extinction es esos mapas que salieron muy mal muy mal y ahora al menos es jugable, esperemos que con los Aisland pase lo mismo de aquí un mes más o menos por ahí o esperemos que ya sea jugable los Aisland, vamos a comprar mapas, primero vamos a los Aisland para enseñaros cómo va vale, para recordar cómo va este mapa aunque muchos pues ya saben cómo va, así que gente vamos a entrar a los Aisland, luego entraremos a Ragnarok, luego a Crystallize y por último a Extinction, así que vamos a ver gente, pues bien gente, ya estamos en los Aisland vale, aparezco aquí en el nuevo disco verde la última vez vale, y vamos a ver cómo va este mapa vale, para enseñar otra vez cómo va este mapa, porque madre mía, este mapa, pues claro que tiene que cargar árboles pues se congela vale, así están los Aisland vale gente, los Aisland va así vale, compararemos todos los mapas grandes como los Aisland y veréis qué diferencia, la verdad que el mapa de los Aisland no es jugable ahora mismo, conectando así no es jugable, porque es que molesta mucho esos lagazos vale, ya lo hablamos en otro vídeo, que si los Aisland están en pedazos, que va con lagazos, y tiene mucho error de aplicación, sobre todo en el volcán, ahí te da mucho error de aplicación vale, mira cómo va, va a cargar vale, cómo carga, dando esos lagazos, la verdad no mola que haga eso, bien pues ahora veremos a otro mapa vale, así es como se ve los Aisland, ya habéis visto cómo va, no hace falta enseñar más, porque hablemos el otro día de ello, así que me quedo aquí, y nos vemos en otro mapa, pues bien gente, ahora estamos en Ragnarok, y veréis que aquí en Ragnarok, no se para para nada, no se para como los Aisland, Ragnarok, así que vamos por aquí, y veréis como nos separa, como los Aisland, vale, y los árboles, pues cargan bien, todo carga bien aquí, no como allí, veis, vamos por aquí, da pequeños lagazos, pero no son esos lagazos gigantes, vale, porque esos lagazos son normales en Ragnarok, más que nada, eso siempre lo ha tenido Ragnarok, vale, pero como podéis ver, esto va bien, va bien aquí en Ragnarok esto, como podéis ver, y no da nada de lagazos, vale, aunque son minis, ya sabéis que es normal en Ark, pero no son que te paran en el juego, como que se te paran, no se para para nada, veis, vamos por aquí así, tranquilamente, veis, y son, nada, son décimas lo que se para, vale, porque es normal en Ark, por lo, como se juega en verdad, veis, vamos por aquí, va bien, Ragnarok va bien, como podéis ver, sé que en los aliens pueden ser mucho más árboles, pero, aunque hayan pocos árboles en los aliens, aunque tenga que cargar un poquito, pues ya coge, y se te hace el juego, vamos, el juego se te para igual, veis, aquí tengo a los titanes, más que nada, los tengo aquí por pruebas que hice, ya hace años, estos llevan aquí años, no sé, llevan años aquí estos titanes, veis, Ragnarok va muy, muy bien, como podéis ver, veis, va muy bien, va perfecto, Ragnarok, va perfecto, y es igual de grande que los island, para que comparéis, bueno gente, pues Ragnarok va bien, como podéis ver, vamos a Crystal Ice ahora, pues bien gente, ahora estamos en Crystal Ice, Crystal Ice, la verdad que es un mapa muy bonito, y este tampoco da problemas en lag, y es igual de grande que los island, la verdad es que es muy grande, los island, bueno Crystal Ice si que es grande, e incluso me atrevidé a decir que es más grande que los island, porque los island tienen menos tierra que Crystal Ice, Crystal Ice tiene un montón de tierra, tiene menos mar, y tiene más tierra, por lo que podéis ver, veis, hasta Ragnarok, que no les enseñó el mapa, pero también tiene más tierra que quemar, Ragnarok, y va fenomenal, como podéis ver, aquí tampoco irán gasos, en Crystal Ice, veis, y después lo que viene siendo Fjordur, no saldrá con problemas de lag, porque es un mapa pequeño, vale, Fjordur es un mapa pequeño, aunque luego tenga, lo que viene siendo las expansiones, o sea que tiene esos tres mundos paralelos, vale, pues, no va a afectar tanto, como, lo que viene siendo, el mapa de los island, en los island, ya os he dicho, porque es así, porque se hizo con prisa, está mal optimizado, y demás, tienen que arreglarlo todavía, como en PC, que en PC va perfecto, si en PC va perfecto, un consola también puede ir perfecto, todos los mapas van igual en todas las consolas, veis, pues Crystal Ice va perfecto, como podéis ver, va muy muy bien Crystal Ice, la verdad que es, sí, va muy bien, esperemos que el mapa de Fjordur, también vaya igual que Crystal Ice, así que gente, ahora vamos con el último que es Extinción, y bien gente, aquí estamos en Extinción, vale, y Dragonzita, pues, está aquí conmigo siempre, Dragonzita, tanto los mapas, y vamos, aquí en Extinción, este mapa, de principio, salió super mal, mal optimizado este mapa, y mirad ahora como va, esperemos que los island, también vaya así como Extinción, porque Extinción, la verdad, salió, peor que los island, salió peor, y ahora mismo, es más jugable Extinción, que los island, vale, un mapa de 2022, bueno, 2021, verdad, va mejor, un mapa, que hace años que salió, en 2019, creo que salió Extinción, creo, no, creo recordar que fue en 2019, que salió, vale, que ya hace mucho tiempo que salió, y fijaos como va, no da la gaso ninguno, va perfecto, vale, como podéis ver, aquí está la vegetación, va cargando el mapa, como podéis ver, ahora saldremos fuera de la cúpula, y veréis que va perfecto, este mapa, la verdad que mira, mira como va, va muy, muy bien, la verdad, va super bien, lo que viene siendo Extinción, un mapa que salió, como el culo, salió muy mal, este mapa, nadie quería jugar Extinción, en aquel momento, cuando salió, porque estropeó todo el juego en PlayStation 4, al menos, en PlayStation 4 salió muy mal, porque fue hecho a prisas, y claro, querían sacarlo a la misma vez que PC y demás, y no pudieron por esto, veis, hasta tuvo un retraso de una semana, vale, Extinción, para ser en PlayStation 4, así, como podéis ver, el mapa de Extinción, también va muy bien, esperemos que los Zaylan, lo arreglen, como hicieron con Extinción, y Genesis 2, también es muy grande, pero, no vamos a comparar a Genesis 2, o si, si, vamos a Genesis 2, por último mapa, pero como podéis ver, Extinción, va muy, pero muy bien, vale, así que ahora, gente, sí que sí, vamos a último mapa, que es Genesis 2, que también es igual de grande que estos mapas, vale, así que, vamos allá, gente, y bien, gente, ya estamos aquí en Genesis 2, vale, me voy a quitar la pechera, porque no quiero volar con la pechera, vale, y ahora os enseño cómo va, lo que voy a decir de Genesis 2, vale, que es igual de grande que estos mapas, la verdad, también es muy grande, aunque parezca que no, esto es muy grande, vale, porque, fijaos como se mueve la flecha, vale, voy a toda velocidad, mirad, vale, como podéis ver, tampoco se atranca, Genesis 2, es gigante, y tampoco se atranca, tarda en cargar, sí, porque voy a máxima velocidad, esto pasa en todos los mapas, vale, esto, si voy con GCM, esto pasa en todos los mapas, si no, cargaría muy, muy bien, vale, por eso, antes iba el dragón, más que nada, GCM, no, veis, carga bien, no se para, veis, como podéis ver, y bueno, aquí te miro otro árbol mágico, Wilcar, este árbol, vale, mía, como podéis ver, pues, va bien, Genesis 2, tarda en carga, porque ya como os he dicho, veis, no da ni lagasen, ni nada, y carga perfectamente, ahora cargar aquí los árboles que hay, porque aquí hay árboles, porque ahí está la sombra, creo, bueno, no, aquí no hay árboles, no, no, solo hay prados, pues, como podéis ver, Genesis 2, también va muy bien, no va a lagasos, tampoco, no se para, vale, ahí así pone a la pechera, la pechera del, del infinito, ala, no te vayas, no, quería quedarme ahí, vale, pues, bien, gente, esto es Genesis 2, también, como podéis ver, pues, va súper bien, y ya os he dicho, que el mapa de, de los island, pues, es lo que tiene, que está mal optimizado, y tiene que arreglarlo, a ver si lo arreglan de una vez, en consola, al menos en Playstation 4, en Xbox, también me habéis dicho, que va igual, va igual de atrancado y demás, pues, bueno, esperemos que lo arreglen pronto, que vaya igual de fluido, que todos estos mapas, porque la verdad, los island, en verdad, es un mapazo, por mucha selva, selva que tenga, es un mapazo, porque también tiene, dinos otros DLC, pero cuando salga Fjordur, nadie va a jugar los island, y todo el mundo va a jugar en Fjordur, porque ese mapa, es una maravilla, va a venir, va a venir, va a venir, estupendo, porque va a venir con muchas criaturas de DLC, sobre todo los dragones de roca, así que, gente, déjate un video por aquí, si os ha gustado, dejar un buen me gusta, y suscribiros para más gente, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!